Arrancó la convocatoria para la segunda edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, MUNIC, dedicada a quienes realizan y difunden material audiovisual, científico, educativo y tecnológico a nivel institucional o de manera independiente. Esta labor conjunta del CONACY, INCINE y la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicas busca crear un acervo nacional en estos temas para propiciar la creación y participación de nuevo público. Y para este segundo año, MUNIC va afinando detalles. En la emisión anterior recibimos materiales muy valiosos y nosotros no habíamos considerado planetarios, pues, ¿no? Entonces, esta área de acción de producción nos obliga a darles un estatuto particular, abrir MUNIC hacia propuestas, incluso, por ejemplo, la cuestión de los museos, que hay producción de museos que nosotros no habíamos considerado. Buscando amplificar el espectro de esta muestra, la exhibición llegará a localidades rurales con rezago educativo. Se estrenaron, digamos, a nivel nacional en el estado de Chiapas, se mostraban en el Festival Internacional Cervantino, se mostraban en Yucatán y ahora, además de estas sedes que, digamos, ya son hermanas de MUNIC, tenemos interés de Coahuila, tenemos interés de que se vaya a Morelos. Este año, la muestra ofrecerá un homenaje al Dr. Jorge Flores, pionero en la museografía interactiva en México y fundador del Universum. También, dentro de las actividades de la MUNIC, se llevará a cabo la Mesa Redonda del Impreso al Internet, multiplataformas para la divulgación de la ciencia. La convocatoria se puede consultar en las páginas del CONACYT, ASSECIC, IMCINE, así como la de la Filmoteca de la UNAM. Para TV UNAM, Belén Guillén.